¡Qué cólera! Ya me voy de frente, no voy a pisar esa tontería. Es que ese dinosaurio pensé que me ayudaría, pero no me ayuda, me confunde, me confunde demasiado. ¿Ya ven? Este dinosaurio confunde demasiado. Y yo me pregunto. ¡Ay! ¡Ja, maldita sea! Digo que no voy a utilizarlo y lo utilizo. Tiene que ser cuando no tenga... Cuando no esté... Cuando no haya nada. Cuando no haya nada. Cuando el de al fondo no tenga nada. Mejor me quedo acá. ¡Ay! ¡No! Mejor me quedo acá. No. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No. 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 Pero no. Bueno, vamos con Por eso es extinguir Tiene sentido, tiene sentido Bien tontitos son esos dinos Usuales 789, hola amiguita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Has jugado crashito? Estamos tratando de conseguir todo Todo Estamos a un paso Pero no lo logramos Todavía Todavía no lo logramos Salto, son 3 saltos acá Bueno, 4 Bien, subimos, bajamos Subimos Bien Tomañoso Pasé pro player Usuario 789 Bienvenido Crep, te agradece tu presencia Epa Muchas gracias por esa bienvenida Muchas gracias por esa bienvenida De verdad que sí De verdad que sí Muchas gracias Gato mañoso Gatito, muchas gracias Eres lo máximo Gracias por darle la bienvenida A nuestro amiguito nuevo Muchas gracias Siempre Siempre tan atento Ay, maldición Sabía que me moré una milésima Me moré una milésima de segundo Me moré una milésima de segundo Me moré una milésima Ya sé que voy a hacer Voy a hacer esto nada más Tiene que ser muy rápido Tiene que ser muy rápido Vamos Listo, listo Demasiado pro Demasiado pro player Demasiada habilidad Mira, si hubiera tenido Mis dos caritas Con la de arriba Tendría la inmortalidad Pero no Yo siempre quise Morir ¿No? Con esto hubiera tenido Inmortalidad 76 Con eso hubiera tenido La inmortalidad Que esperar Hay que esperar Hay que esperar Listo 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 Y caemos ahí El Crash 4 es genial Lástima que uno pueda jugarlo ¿Por qué? Papu, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedes jugar? ¿No tienes la consola? ¿O no te gusta el juego? No, bueno Acabas de decir que Está bueno el Crash Pero no lo puedes jugar Ok Ok, no te dejan jugarlo No te dejan Tus padresiños Dicen que es del diablo El juego Vámonos Kling Yo soy capaz de caer Encima de eso ¿No? No sé cómo hice eso Pero bueno Acá Mira, siempre me he muerto Ahí Esto es mejor Cuidado No veo No veo Acá tengo que hacer Un par de saltos Interesantes Esos saltos Interesantes Esos saltos Acá también Me paro cayendo Y me paro muriendo ¿No es cierto? Y acá 106 cajitas Sí, antes llevamos con 105 Y lo logramos Solo tengo una PS2 shippeada Igual la quiero a mi PS2 No tengo PS4 Uy ¿De dónde eres? Usuario 789 Lo logramos Lo logramos La pasamos Con todo Y la gema oculta ¿De dónde eres, Papu? Tomeñoso Rico 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 Bien Rico Muchas gracias La afición Este es para vosotros Sí Chau 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 Chau